Memorias del cine cubano resulta una suerte de tributo a la tradición artística nacional, a cuanto han enriquecido la presencia de manifestaciones como la literatura, la danza, la arquitectura, la música y la plástica al celuloide. En el cine uno solo escucha hablar al director muchas veces o a los actores, que es lo que el público está más ansioso por conocer. Pero ahora tienen la oportunidad de conocer a los músicos, a los guionistas, directores de fotografía, directores de arte, sonidistas. Entonces la idea es tratar de que todos ellos cuenten su vivencia, sus experiencias en determinadas películas, en determinadas épocas de su vida. La propuesta tiene dirección general de Patricia Ramos y es producida por el colectivo de creación audiovisual Mar y Cielo, con el apoyo de otros grupos independientes y ELICAIC. El proyecto cuenta con seis capítulos y seis directores y equipos de trabajo diferentes. Todos tienen una concepción de lo que pudiera ser su capítulo, de lo que pudiera ser la serie. Pero nosotros sí tuvimos claro que queríamos tener una uniformidad. Hemos decidido tratar los hitos musicales a través de las diferentes épocas del cine cubano. Tanto cuando te digo diferentes épocas me refiero también al cine que se hizo antes del ICAI. No solamente por los compositores musicales, sino también por los músicos que interpretaron canciones para el cine. Y también conversando con los directores para tener el concepto de cómo se decidieron a utilizar ese tipo de música y por qué. La serie recoge testimonios de grandes artistas que han dedicado buena parte de su obra al cine cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!